Bien, bien, bien Entonces ellos aparecieron y mi odio renació Letras de lirás se alimentan de desprecio Coros de ángeles oscuros aún se escuchan en la noche Trátame de necio Y los hijos de los hombres descendieron de la cúpula celeste Sin un porqué concreto Al final admitieron su error Ahora corren sin sentir el aire y sin dirección Volví a hablar con las serpientes a despreciar a creyentes Y creer en los ateos salidan en mi mente Es donde se encuentran siempre Nos comunicamos mediante siseos En callejones cerrados nos ocultamos Aguardamos el momento indicado y ha llegado Avisa a tu familia por si no se han enterado Que esperen con calma más No habrá salvación Dute de su resurrección Él me enseñó mil formas más de jugar con el fuego Y si el nivel elevo es solo porque llevo quizás demasiado tiempo Prestando atención Debo devoción Perdí la orientación Prohibí a mis labios el contacto con su poción Porque cojo tempestades sin haber sembrado viento El verso nada en la corriente de mis pensamientos Borré los sentimientos, marqué otra condición Jamás volver al pasado Ni pisar el lugar en el que quedo enterrado Con esto creo que ya hemos acabado Norbert produce, en tal estudio se ha sido grabado Les sorprende lo que muestro Y desconocen totalmente lo que tengo guardado Rapcore, ni sé en qué año estamos La ambrosía solo llega a oídos experimentados Luego estudio en el código Y háblenme de mensajes cifrados O pongan palabras en mi boca que jamás he pronunciado Lo lógico Perdón por no haberles nombrado No haberles nombrado